Si no me animo a perder Es porque tiene lo que cuesta Resistir En esta sociedad Y en todo lo que ya tiene De dar a un mal Y para lo que no Simplemente no hay Cabe mi humildad Besando un poco en los demás Conformándome Aunque sea con la intención Lo que me dan Sé que muchos no van a entender Lo que prometen Son puras mentiras Que jamás van a ver Son puras mentiras Que jamás Vamos a ver Tal vez Aprender Que nada es para siempre Me costó entender Que mientras más me odie Más voy a perder Hoy no es mi día Ya lo sé Tal vez Aprender Que nada es para siempre Me costó entender Que mientras más me odie Más voy a hacer Lo que me crecen De nuevo Más voy a perder Más voy a vivir Más voy a vivir Más voy a vivir Más voy a ir Con esta Conocen llegar a todo Como les falta a mi ser Consumen lo que somos Alimenta su egoísmo y poder Cae mi humildad Besando un poco en los demás Profundándome, aunque sea Con l'intención de lo que me da Tanden a aprender Que nada es para siempre Me costó entender Que mientras más me odie Más voy a aprender Hoy no es mi día, ya lo sé Tanden a aprender Que nada es para siempre Me costó entender Que mientras más me odie Más voy a aprender Más que me prestar que no hay Treso Más que me da Más que me doliente Trabajar Más que no hay Noce Más que Más que Más que Más Gracias por ver el video.